Bueno, hoy nos damos cita para hablar de la salud, de la salud bucal que es muy importante y de los hábitos a seguir y de también de otros problemas que nos pueden causar los malos hábitos, por eso tenemos un gran profesional y nos encanta saludar nuevamente a doctor Safi. Muchas gracias, muchos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, alegro mucho estar contigo hoy. Igualmente le digo, porque la verdad es que muchas veces desconocemos, desconocemos cosas, incluso de cómo utilizar bien el cepillo a la hora de limpiar los dientes, porque habrá mucha gente y digo, no, yo siempre me cepillo los dientes, pero lo hacemos bien, doctor. Es correcto lo que hacemos, nos damos cuenta de los prejuicios que nos puede causar no tener una higiene bucal, todo eso lo vamos a desarrollar hoy, ¿le parece? Muy bien, vamos a hablar hoy sobre la importancia de la higiene bucal y el reflejo de la boca sobre las enfermedades en general, enfermedades crónicas. Yo he hecho una introducción pequeña, la visita regular al dentista, puede hacer más que mantener una sonrisa atractiva y más de, puede decir mucho más sobre la salud general, incluso puede estar en riesgo o no de algunas enfermedades crónicas del cuervo en general. Entonces es importantísimo la salud bucal y darnos cuenta, ¿no? La salud de la boca es el reflejo de las condiciones de todo el cuervo. Por ejemplo, cuando una boca es saludable, lo más probable es que todo el cuervo es saludable y la persona goza de una buena salud en general. Y cuando tiene una boca en mal estado puede tener otro problema de la salud, o sea, puede reflejar otro problema de la salud. En investigaciones han mostrado que una salud bucal buena puede evitar muchas enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades y qué complicaciones? Bueno, las enfermedades de la encía y las complicaciones. De acuerdo a una academia internacional, la Academia La Hada, la Asociación Dental Americana, muchas enfermedades, la enfermedad de la encía o de la boca puede causar muchísimas enfermedades. Por ejemplo, en las mujeres, podemos tener, por ejemplo, las mujeres embarazadas, un embarazo prematuro, un nacimiento prematuro y un niño sale con bajo peso al nacer. Otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, que atacan, afectan directamente bacterias que están en la boca, viajan a través de la torriente sanguínea y va directamente a las válvulas cardíacas y pueden causar endocarditis bacteriana. Otras enfermedades tenemos, como la diabetes, tenemos la leucemia, tenemos el cáncer bucal, y por eso nosotros tenemos aquí, a través del hospital médico, que tenemos un curso de educación continuada, sobre el programa de detección del tembrano del cáncer bucal. Eso sería terrible, vamos. Y todo eso por no tener, bueno, una… La visita al dentista es muy importante porque puede decirte al dentista de todo el estado general que tienes en forma general. O sea, puede, puede a través de una visita al dentista, al dentista descubrir una enfermedad que el mismo paciente no lo siente. ¿Qué recomienda que empecemos a visitar un… El dentista, desde que tenga el diente, los dientes, un niño, o sea, hay que hacerles hábitos, el niño a partir de los seis años debe de visitar al dentista, las familiares, siempre una visita periódica al dentista, cada seis meses a un paciente que no tiene ningún problema. Nosotros tenemos un lema que las enfermedades de la boca en forma general y de la encía, la enfermedad periódica dental, empieza con el primer signo. El primer signo es una gota de sangre, sin dolor. O sea, a mí mi sangre en la encía es sin dolor. Nosotros le decimos al paciente, la encía llora lágrimas de sangre porque su dueño no la cuida. Es fácil darnos cuenta de que si está sangrando la encía por algo es. Porque por algo es, porque hay una enfermedad. Y no tiene por qué ser una cosa grave, o sea, si lo cogemos a tiempo y prevenimos… No tiene por qué asustar… No, no se puede, o sea, no es una cosa, pero tener una higiene vocal buena, mantener una boca sana, pues puede evitar muchísimos problemas. No hemos hablado del problema del digestivo. Por ejemplo, el primer acto digestivo físico-químico empieza por la boca. Si tenemos una boca sana, no hay ningún problema, pero si faltan piezas dentarias. La encía es la primera enfermedad de la boca. Puede provocar alteraciones en el ligamento, alteraciones en la sujeción del diente, lo cual, lo que común se conoce es la biorrea aquí, que es la enfermedad de periódica dental, que es el movimiento dental. Al empezar a perder piezas dentarias, lo que vamos a tener es falta del primer acto de digestión, lo que es la masticación. Si no masticamos la comida, la vamos a tragar. Al tragar la comida, no hay un acto de digestión buena en el estómago. Provoca gases, colon irritado, estrenamiento, muchas de las enfermedades digestivas empiezan por la boca. Pero como ya hemos pensado, ¿no? Pensamos que me ha sentado mal esto, me ha sentado mal lo otro, y a lo mejor porque no hemos masticado bien, no hemos... Un paciente cardíaco, lo primero que tiene que hacer es visitar al dentista. Como hemos hablado, que hay una bacteria que vive en la boca, que esta bacteria es muy oportunista, que cuando el paciente está enfermo o tiene riesgo cardíaco, puede viajar a través de la corriente sanguínea, llega al corazón y causa la endocarditis bacteriana, que es una enfermedad muy grave. Y ya no puede pensar los que están operados, que tienen una válvula o que tienen... Tienen que tener una higiene óptima en la boca. Un paciente diabético tiene la defensa baja. Al tener la defensa baja, si tiene muchas bacterias, muchas placas bacterianas en la boca, puede causar acúmulo de las placas oportunistas en la boca y puede causarle otras enfermedades por la defensa baja. Por eso la importancia de tener una higiene vocal óptima. Y va a tener una higiene vocal óptima, hay que visitar al dentista. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al dentista? Bueno, en general, antes... Eso viene de muchos años atrás. Antes no había mucho dentista. Yo creo que era el barbero el que iba al barbero, se saca muela, o sea, nada más saca muela. Un poquito de dolor, dolor a la aguja, dolor a que vean la pinza, dolor al ruido de la turbina, que esto molesta. Pero ahora, con la tecnología que hay, todo eso desapareció. ¿Cómo tranquiliza usted a su paciente? ¿Cómo se siente tan a gusto? Pues, hablándole. Hay mucha gente... Para mí, el dentista... Para mí, el paciente, ante todo, los trato como un familiar. O sea, yo me pongo en el lugar del paciente. Si yo voy a estar en su lugar y él me trata, ¿cómo me gustaría que me tratara? Entonces, a cómo me gustaría que él me tratara, yo lo voy a tratar. Y esta es la mejor forma de estar más tranquilo. Sí, de verdad. Yo me he estado en sus manos y me he sentido muy a gusto, ¿eh? La verdad es que hoy día ha avanzado tanto la medicina y lo que es la odontología, mucho más. Hoy día se puede hacer maravillas de todo. Bueno, con el nuevo avance, hemos hablado en la entrevista anterior que tenemos muchos instrumentos, muchos materiales que son casi en dolor, o sea, no causan ningún dolor, ninguna molestia. Y con el avance, con el avance de la tecnología por imagen, o sea, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, eso es muy importante. O sea, estamos realizando un embaste y directamente lo estamos viendo en la tele, cómo ha sido el embaste, que hay algún problema, con la cámara intraoral, o sea, digamos, como la imagen, completamente bien. Y es muy fiable y sale muy bien. Ya que nos hemos informado de toda la importancia que tiene la higiene bucal, también sería aconsejable dar también unos consejos o una demostración de cómo hacer una correcta higiene bucal. Ahora, muy bien, sí, ahora muy bien. Ahora con el auxiliar Luis, que es muy bueno también, va a hacer una demostración cómo el correcto cepillado es la forma de hacerlo. Lo podemos hacer también en casa, no tenemos que venir, si no tenemos ningún problema, el día a día, el mantenimiento del día a día, porque también los coches necesitan un mantenimiento día a día, y hacha gaso y tal, pues todo lo demás. Yo voy a dar último consejo a la forma general. Mantenerte un adecuado, correcto cepillado dental, higiene bucal, y una comida muy sana, tiene que hacer nada más visita al dentista seis meses para hacerte un chequeo general, y posiblemente no tiene que tocarte la boca. Esto es muy importante, o sea, la cura con agua. Y esto es, ahorra el bolsillo, y ahorra el dolor, y ahorra lo que es psicológicamente estar bien. Pues muchísimas gracias por atender una vez más, doctor. Seguiremos dando consejos dentales por nuestro doctor, y vamos ahora a pasar a la demostración. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, doctor. Hablamos ahora con Luis Domínguez, que es también auxiliar y desde Familia y D nos va a dar estos consejos tan interesantes y que vamos a tomar nota de ello para aprenderlo nosotros y luego transmitírselo a nuestros hijos, porque hay que enseñarlos desde pequeños a tener buenos hábitos, ¿no, Luis? ¿Qué tal? Hablamos hoy de los hábitos del cuidado dental. Hoy vamos a hablar un poquito de la higiene bucodental, cómo se hace, una pequeña práctica de cómo tenemos que limpiarnos los dientes correctamente, ¿vale? Para ello has preparado aquí los pasos, ¿no? Eso, y aquí para un poquito, un pequeño kit de higiene para iniciarse un poquito, ¿vale? Porque la mayoría de la gente tiende a limpiarse los dientes de manera muy brusca, de manera lateral... Y rápido, y muy rápido. Y sobre todo muy rápido, ¿vale? ¿Cómo hay que limpiarse los dientes? Bien, prácticas habituales malas, de lado y fuerte o en círculo y fuerte, nada, olvidámonos de esto, ¿vale? Simplemente es de encía para arriba, de encía para arriba, de encía para arriba. Eso es, pero no de abajo hacia arriba, sino de encía para arriba, porque arriba es de encía para abajo, ¿vale? Así, simplemente así, ni brusco, ni nada, simplemente así, así, durante todo, la parte cruzal, igual, la parte lingual. Sí, un masajito, al final un masaje. Esto no es cuestión de apretar mucho, es cuestión de masajear la encía, ¿para qué? Para no crear retracción gengival, para que no tengamos problemas bucolentales, ¿vale? Hasta ahí bien. Luis, hay una enfermedad que se llama serotomía, que es cuando uno, me decían esto cuando se seca mucho la boca, a ver, cuéntame un poquito de esto, que yo quería informarme qué era exactamente la serotomía. Pues, simplemente una enfermedad que lo que hace es que la tiene una pequeña parte de la población y lo que hace es que haya mucha sequedad bucal. Lo que vamos a hacer es ir a la farmacia, comprarnos ciertas pastas dentales o higienes bucales y vamos a conseguir así que haya un flujo, un poquito más de flujo de saliva y no tener esa sequedad. O sea, que hay solución. Sí, claro, hay solución, hay una ayuda, claro. Esto por aquí. Ahora, una parte importante también que hay que limpiar, que hay que tener mucho hincapié en las muelas del juicio, ¿vale? Aquí atrás, que aquí, como vemos, el cepillo no llega. Hay que intentar llegar como se pueda y limpiar, que las descuidamos mucho. Y la parte… Pero que tengamos el A de juicio, que ya algunos ya perdió el juicio ya. Algunos ya hemos perdido el juicio y se lo perdió ese ya. Por los que sigan teniendo juicio, vamos a hacer un pequeño hincapié ahí, ¿vale? Y simplemente es eso. ¿Qué más? Luego, muchas veces vemos que nos limpiamos los dientes y vemos, uy, me sale sangre. No voy a tocarme ahí porque me sale sangre, no. Incorrecto. Al contrario. Al contrario, hay que seguir masajeando para que sangre un poquito, ¿vale? Y es un síntoma claro de que tienes que acudir a tu dentista para que te vea que tienes. ¿Qué pasa? Nosotros le decimos que la enfermedad del llanto a esto. ¿Por qué? Porque la encía está llorando sangre diciendo, por favor, lleva mal dentista que estoy mala, ¿vale? Así que en cuanto un poquito de sangre tengamos las encías, vamos a ir a nuestro dentista y vamos a corregirlo con distintos tratamientos que pueda haber para esto, ¿vale? Esto en cuanto a cepillo de dientes. Luego, con la seda dental, otro fallo que tiene mucha gente. Vamos a cortar un pedacito. La gente, muchas personas que cortan esa seda dental, meten entre los dientes y apretan para abajo. Incorrecto. Incorrecto. Se hace daño la encía, empaqueta comida, incorrecto. Vamos a hacer esto, metemos así, abrazamos un diente y, perdón, vamos a hacer así para que se vea mejor, y tiramos para arriba, ¿vale? Y así arrastramos y queda aquí allá. Adelante, igual, hacemos así y para adelante, así. Y cualquier resto de comida que haya quedado, que no lo haya barrido el cepillo, la vamos a eliminar rápidamente. La vamos a eliminar rápidamente. Y, bueno, Luis, también, bueno, cuando has hecho el masaje, ¿se recomienda que pase y tal? Porque yo he escuchado a personas que dicen, no, yo me limpio con bicarbonato, y a lo mejor estamos cometiendo un error tremendo. No, no es malo. Normalmente, cuando a un paciente tiene una pequeña retracción gengival, perdona, o cuando se coloca unas funditas o un implante, se recomienda con un poquito de bocarrona todo el dedo, sin agua, simplemente, un pequeño masajito en la encía, ¿vale? Eso va a salir un poquito la encía, así que no es malo, es bueno. Es bueno, es bueno. Hasta un punto es bueno, no mucho, un poquito. Pero abuso siempre, ¿no? Son malos abusos siempre. Y esto, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo? O sea, es cada vez que comemos, cada vez, por ejemplo, desayunamos directamente a limpiarnos. ¿Cada comida? Cada comida hay que limpiarse los dientes, siempre, siempre, con cada comida mínimo, tres veces al día mínimo. ¿Vale? Y esto, vamos, desde pequeñito, con el primer diente, como lo decía el doctor. El primer diente a darle. Cada dientecito, sí, sí. Bueno, porque el consejo más bonito. Sí, Luis, me gustaría, porque a lo mejor en esta entrevista que hemos hecho hoy aquí, desde Family Dental, aquí en Marbella, pues hay personas, a lo mejor, que se han quedado con alguna duda o han recapacitado acerca de su sonrisa bucal y quiere consultaros o venir a una cita. ¿Dónde puede hacerlo? ¿Recordamos dirección y teléfono? Claro que sí, recordamos, calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella, bajo, ¿vale? La página web, podemos pedir cita por la página web, www.familydenmarbella.com o a través del Facebook también podemos pedir cita. Estupendo, la verdad es que tranquilo, nos quedamos y de verdad sonreímos de saber que hay grandes profesionales y nos van a atender divinamente. Sí, muchísimas gracias. Bueno, también agradecemos, bueno, pues toda la familia que, bueno, pues tienen a lo mejor dificultades económicas. No sé si financiáis, es una cosa que me gusta siempre recordar, personas que quieran ponerle aparato a sus hijos, ya sean cosas de, no una limpieza, sino cosas ya más de dinero y tal. Por supuesto que sí, incluso la ortodonancia la financiamos nosotros en clínica, ¿vale? No tienes que pagar todo de golpe, simplemente como tienes mensualidades que venir aquí para activarte y para cambiarte de alambres, etc. Se financia en clínica las demás tratamientos, tenemos financieras y no hay ningún problema, ¿vale? Es todo es hablarlo. Muchísimas gracias, llamar y informaros de todo esto y de lo que queráis, porque aquí se cuenta con un equipo fantástico y que os van a atender divinamente, os lo aseguro. Gracias. A ti, Elena.